Empezamos el viernes con el regional sub 15 de ambas ramas, masculino y femenino. El viernes se va a jugar en Salta y en Jujuy. Y ya el sábado todos los equipos acá. Tenemos 17 equipos femeninos, 8 masculinos. Los equipos femeninos son de Salta, Santiago y Jujuy. Y los masculinos entre Salta y Jujuy. Vamos a jugar en la cancha de Santa Teresita, que tiene 3 canchas de volei, y de Gorriti, que tiene 2. Los chicos juegan muy bien en esta categoría. Y bueno, todas las expectativas para que esto sea un fin de semana puro volei y hermoso. ¿Clasificatorio para qué este torneo? Es clasificatorio para la Copa Argentina, que va a ser en Chapalmalal. ¿Se sabe la modalidad de juego? Bueno, vamos a hacer... Están divididos en zonas. Las chicas tienen 4 zonas, los varones 2, clasifican los 2 primeros de cada zona. Y después de los 4 primeros, que ganen los primeros puestos del torneo, quedan clasificados para la Copa Argentina.